En Marianao, como en La Habana, se hacen todos los días cosas extraordinarias por el pueblo que tenemos. Digo el miembro del buro político Roberto Morales Ojeda, quien se refirió al valor de contar con un partido único, cada vez más democrático y más participativo. En la asamblea municipal del partido en Marianao fue tema esencial la batalla económica, encomendada por el octavo congreso de la organización celebrado en el mes de abril. Yo pienso que la razón fundamental de una empresa es maximizar su producción, minimizar sus costos y garantizar la sostenibilidad de sus trabajadores. En esta dirección el partido tiene que ser agresivo. La participación de los jóvenes durante el enfrentamiento a la pandemia y en la economía municipal y el interés por ser militantes de la juventud y el partido motivó múltiples reflexiones. Y los procesos nuestros tienen que ser tales que no sea solamente el impulso de un momento, pero para eso hace falta también la vida orgánica. El primer secretario del partido en La Habana, Luis Antonio Torres Siríbar, insistió en el papel de las organizaciones de base. Ese papel dirigente no se puede ver solo a nivel de país, a nivel de provincia o en el municipio. Eso se concreta en el núcleo de su militancia, en esa relación del partido ahí abajo, con los trabajadores. El secretario de organización y política de cuadros del comité central del partido, Roberto Morales, insistió en que el trabajo político ideológico debe ser diferente y que los procesos deben ser más rápidos. Y en la política de cuadros, además de identificar los mejores para el partido y desde el partido también para el gobierno, para las administraciones, tendremos que buscar compañeros y compañeras que realmente sean capaces de defender los valores en los que se crea el precio cualquier sacrificio, que toquen las cosas con las manos, que las lleven hasta el final, que no haya ingenuidad, que haya cultura del detalle y del buen gusto, que realmente incorporemos en nuestro actual, que no hay problema sin solución, que de lo que se trata es de encontrársela, convirtiendo a cada colectivo en un colectivo de pensadores. Eso nos enseñó Fidel, a eso nos ha convocado el general de ejército y a eso nos convoca también todos los días Díaz Canel. Ratificado Ernesto Zayas Hernández como primer secretario del partido en el municipio de Marianao. José Tuñón y Bárbara Doval, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.